Ahora vamos con Camilo, porque él ha recogido las denuncias de la gente que están cansadas en la avenida Boyacá, de los motociclistas que se suben a los separadores, no respetan los pasos peatonales, y pues vamos a evidenciar qué es lo que sucede en ese punto de Bogotá. Camilo, adelante. Pues mire, nosotros a esta hora estábamos a la altura de la avenida Boyacá, con calle Octava Sur, con calle Octava y precisamente esto es lo que se genera, la congestión vehicular, y ahí es donde los motociclistas imprudentes aprovechan para subirse a Lander y pues evitar esa congestión vehicular que hoy se genera en la avenida Boyacá, por eso nos encontramos con Miguel, porque él tiene un llamado de atención a aquellas personas que son imprudentes, que se suben a Lander y que están generando obviamente afectación a los peatones. Miguel, muy buenos días, bueno, cuéntenos sobre esa campaña. Bueno, buenos días a todos, bueno, lo que buscamos con esta campaña es buscar que la gente cambie el chip de que tenemos que portarnos mal cuando vamos de afán. Por ejemplo, veamos, ahí viene un motociclista, la idea es eso, como dar ese ejemplo por medio de ese llamado, buscar que estos motociclistas no se suban al andén, que lo que busca es obviamente impedir esas imprudencias y como ustedes pueden observar, en el cartel observamos que dice lo siguiente, no cedas los límites de velocidad, no te subas al andén, cumple las normas de tránsito, cada vez que te soportes mal haces quedar mal al gremio. Eso es lo que está haciendo este gremio de motociclistas, buscando obviamente que estas personas imprudentes que aprovechan la congestión vehicular, subirse al andén y obviamente pues generan hasta posibles siniestros virales, porque según la policía de tránsito aquí se han presentado más de 150 siniestros virales en la localidad de Kennedy. Miguel, acabamos de ver, vemos el llamado de atención, cuéntenos obviamente esa actividad, lo que buscan. Bueno, acá lo que no buscamos es como buscar la burla de eso, sino cambiar el chip, dejemos los afanes, salgamos con tiempo y tenemos que dar un buen ejemplo, no todos los motociclistas se portan mal, nosotros peleamos mucho por nuestros derechos, ahora también estamos peleando por el derecho de todos los actores viales, porque esto es un mal ejemplo, pero es un llamado a cambiar el chip, no solo porque vemos la cámara o porque me ven a mí con el megáfono, no hacerlo, no, esto tiene que quedar en cada pensamiento de cada motociclista, somos un gremio grande, organizado, que hemos hecho grandes cosas y esa es la hora de mostrar que también nos podemos portar bien en las calles. Principalmente, principalmente subimos los mensajes que dicen también no cero límites de velocidad, algo que vemos normalmente en Bogotá y que pues incurre también en el gremio de motociclistas, ese llamado, entonces, ¿cuál sería? Mire, son muchas las faltas que por ser más fácil andar en moto cometemos, queremos bajar los niveles de accidentalidad, queremos que la gente se porte bien, también que se culturicen y mire, es más la gente que nos apoya, que nos hace, que nos echa el pito, que nos dice bien, está muy bien la campaña, que los que se portan mal. Un llamado, ustedes se acaban de dar cuenta, gente de empresas con los uniformes de las empresas, qué mal que están haciendo quedar mal a su empresa, piénsenlo muy bien, es que no solo este corredor, el de la ciudad de Cali, al frente del home center, lo que es el Tintal y muchos lugares, he visto gente que va con su niño por el andén y motociclistas por el afán de hacer eso, no todos son. Le puedo decir que de 10 motociclistas, 12 portan mal y ese concepto hay que cambiar. Es lo importante y por eso esta campaña, y ustedes ven por medio de esos carteles del megáfono, hacen ese llamado de atención a las personas que lastimosamente se suben al andén, utilizan esos senderos que son para los peatones, para poder evitar la congestión vehicular que se genera en diferentes corredores viales de Bogotá. Con esas imágenes las dejamos, continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde la ciudad. Camilo Romero, gracias por esta información, nos vemos más adelante, las recomendaciones por parte de los mismos moteros a los otros compañeros que andan en este tipo de vehículos, respetar las señales de tránsito, cuidarse porque los accidentes en este tipo de vehículos, en estas motos, pues muchas veces terminan en tragedia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.